Buenas tardes, ya estamos de regreso. Debido a que nos adelantamos un poquito en el tiempo, pues vamos a continuar, incluso para acabar un poquito antes. Como ya les había mencionado el ingeniero Leobardo, mi nombre es Michelle Munibe, vamos a continuar con el tema de inventarios. Les voy a dar, pues explicarles quizá un poquito a detalle qué es un inventario, cada cuando podrían tomarlo y posteriormente pues cómo se hace o cuáles son las características de los mapas de inventarios. El día de hoy pues ya saben, estamos a 19 y entonces el siguiente tema sería la integración de toda la información que acabamos de ver con el ingeniero Leobardo para el mapa inventario. Si recordarán, ayer les comentaba que tuviéramos presente o hiciéramos conciencia de este mapa mental en el que ayer pues estábamos conociendo cuáles iban a ser los factores de este fenómeno, de dónde íbamos a poder obtener información. Y el día de hoy pues nos hemos concentrado en la fiorreferenciación, cuáles son las características, qué son, el tipo de información que voy a necesitar para vaciar o rellenar estos inventarios. Y específicamente pues no solo necesitamos casos que estén ocurriendo en este momento, sino también casos en el pasado, porque esto nos va a ir ayudando para ir después y después amarrando lo que son los mapas de peligro y riesgo. Entonces, bueno, vamos a continuar. Los inventarios en realidad es una manera de hacer listas muy antigua. El primer inventario que se tiene registrado es del Antiguo Egipto y es un inventario de productos y de alimentos y este pues podría considerarse el primer inventario de la historia de la humanidad. Y entonces a partir de allí se empezó a adquirir relevancia para ir tomando nota o haciendo un conteo de lo que se tiene. Entonces es un documento donde se anota o se da constancia de una serie de activos, objetos, pertenencias, sucesos, con fines contables o de registro. Depende también con qué frecuencia se lleve a cabo o con qué frecuencia se tomen estos datos y básicamente serían cuatro tipos de inventario. Un inventario anual, pues ya como sabemos quiere decir que se va a llevar a cabo al final del año. Un inventario periódico que quiere decir que varias veces al año en determinadas fechas se va a hacer esta revisión o este conteo. Un inventario cíclico o rotativo que quiere decir que es un recuento regular distribuido durante el año y prioriza el conteo de una referencia sobre otras. Por ejemplo, en nuestro caso, el inventario que se tiene en la subdirección podría decirse que a veces es cíclico o rotativo porque buscamos el mayor número de casos cada vez que llueve o en la temporada de lluvias. Entonces buscamos o hacemos el conteo de cuántos estados o cuántos deslizamientos o cuántos flujos de lodo hubo durante cierto periodo o durante cierto mes. Y finalmente, pues está el inventario permanente o perpetuo que se actualiza de forma constante. Esto quiere decir que diariamente se le están incorporando nuevos datos o se está haciendo una revisión y entonces se actualiza. Como les decía ayer, hay mucha información ya disponible en otras instituciones, en otras páginas, incluso en las redes sociales, como ya también les comentaba el ingeniero Llobardo, las noticias, los documentos, los artículos contienen mucha información valiosa que podemos incorporar a nuestro inventario. Específicamente si estamos llevando el inventario del Estado, va a ser muy importante que revisemos los artículos, las tesis. Todos estos documentos académicos pueden contener casos documentados con coordenadas o con mapas y entonces esto va a ser funcional para que nosotros podamos después determinar si nuestros mapas de susceptibilidad y peligro, pues, se corrobó, ¿no? Los mapas inventarios, pues, van a contener áreas o sitios que han presentado procesos de inestabilidad de ladera o que pueden volver a sufrir. Y lo que vamos a buscar es que haya una localización espacial, una recopilación y vaciado de información. Esto no es que la Subdirección Dinámica de Suelo se los quieren poner a los estados o a los municipios, ¿no? O que digan, Michelle me dijo, no. Esto está en el Diario Oficial de la Nación, en la Guía de Contenido Mínimo y entonces aquí vamos a encontrar que para la evaluación del riesgo de inestabilidad de laderas se necesita un inventario de casos documentados representativos de la zona o la región de estudio. Que además se debe utilizar el formato de captura y de ordenamiento de información que se encuentra en el anexo 1, como lo veíamos ayer también con el ingeniero Salvador, ese anexo viene incluido en esta guía de contenido, lo pueden ustedes revisar y esto debe incluir un mapa que contenga puntos y o polígonos sobre estos documentos. Además, bueno, esta información debe definir las variables, debe tener un análisis de susceptibilidad, es decir, mi inventario dentro de mis columnas debe de estar si es roca metamórfica, si es roca sedimentaria, si es derrumbe o caído de roca, si es un tipo de lodo, en qué momento ocurrió, si yo sé que eso está dentro de una región, entonces es la región tal, si yo sé que fue detonado por un frente frío, pongo frente frío número 5, frente frío número 43, ¿no? Hay que empezar a ser muy, muy específicos. Entonces, bueno, como les decía, puede ser un punto o un área, en este caso, la forma puede ser zonal o puntual, es decir, a manera regional, si es una zona o puntual, de manera local, entre una escala de 1 a 100 mil o menor. Como les decía, debe tener la fecha del evento, es muy importante la fecha, porque también de esta manera vamos a poder hacer posteriormente estadísticas, determinar cuántos deslizamientos por mes, cuántos deslizamientos en los primeros 5 días del mes, cuántos deslizamientos por año. Esto es muy importante porque los registros que tenemos con el inventario dentro de la subdirección, hemos notado que en los últimos 2 años, los deslizamientos o la inestabilidad de laderas ha aumentado. Generalmente los tenemos todo el año, mucho más marcado en la temporada de lluvias, de mayo a noviembre, pero en los últimos años ha aumentado muchísimo los casos que registramos. Lo que les decía, dónde se ubica, en qué país, si estamos haciendo, digamos, un inventario conjunto, a lo mejor, con los países vecinos, ya sea Guatemala, que también presenta este caso, pues también, ¿no?, poner si son de allá o son de acá, qué municipio, qué ciudad, qué localidad. Esto es muy importante, sobre todo cuando no tenemos coordenadas, porque cuando menos nos va a decir en qué municipio, y entonces ya tenemos un referente. Lo que les decía también el ingeniero Leobardo, qué tipo de inestabilidad. Esto es importante también porque si yo no tengo específicamente qué tipo de roca, cuando menos sé que fue un deslizamiento, o cuando menos sé que fue un caído, y entonces esto ya me va a ir indicando cómo se va a comportar este caso, o cómo se comportó este caso. Características de origen, lo que les decía roca, si tengo el tipo de suelo también, si tengo, si es que fue detonado por alguna actividad humana, también se pone en ese inventario. Fue provocado por alguna excavación, fue provocado por alguna construcción de un edificio, fue un corte carretero, fue un corte para hacer alguna vivienda, fue un cambio de uso de suelo, etcétera. Entonces, bueno, también, como les mencionaba, hay que incluir cuál es el detonante. Se acordarán de los factores detonantes. Los principales para el caso de la República Mexicana pues son los terremotos, y entonces aquí vamos a tener que decir dónde fue el epicentro, cuántos kilómetros, cuál fue su magnitud. Generalmente, si son terremotos muy grandes, se les pone un nombre, y entonces hay que definirlo. Eso también se puede integrar. Precipitaciones, pues si fue huracán, si fue un frente frío, si fue lluvia puntual, si fue una granizada, incluso se pone aquí también, y entonces hay que ponerle intensidad y los milímetros de contar con esa información. Lo que les mencionaba, si fue una actividad humana, qué tipo de actividad, y aquí es importante señalar que deja de tener un componente natural la inestabilidad de laderas una vez que ya hay una intervención por mínima que sea del ser humano. Si yo ya quite árboles, si yo ya puse una milpa, si yo ya provoque un incendio, si yo ya hice mi casa, si yo ya construí una escuela sobre esa ladera, esa ladera ya está modificada, intervenida, y entonces la inestabilidad de ladera ya no va a ser un factor natural, ya va a ser una amenaza humana. También hay que considerar que el fenómeno pues provoca lesionados, decesos y afectaciones en infraestructura y vivienda. Entonces esto también se debe considerar dentro de un inventario, ¿no? ¿Cuántas casas si es que tengo el dato? ¿Cuántas personas lesionadas? ¿Cuántos rescatados? Lo que a veces también funciona mucho es saber si esta zona o esta colonia o esta comunidad se va a reubicar o cuántas personas se van a reubicar. Entonces eso también debe venir dentro del contenido del inventario o dentro del formato Excel que se quiera usar o el formato que se decida o se determine para llevar este conteo. Los casos, como les decía también el ingeniero Leobardo, lo más detallados posibles y sí deben contener información histórica de acuerdo con la ley general del Diario Oficial de la Nación en el contenido mínimo tiene que tener un periodo no menor a 10 años. Este tema generalmente cuando hacemos la revisión de Atlas es uno de los factores que les quita puntos o que les da malas notas porque no viene un inventario porque mandan quizá nada más las fotos porque nada más hay un compendio fotográfico. En el caso específico de inestabilidad de laderas se requiere sí o sí un inventario y un mapa inventario. Así tengan 20 casos, 10 casos, solo casos históricos incluso que sean de muchos años atrás como lo tenemos en la subdirección hay casos de 1900 hay casos de 1920 podrían ser casos muy remotos pero si no se consideran entonces los mapas de peligro que estamos generando ahorita no tienen razón de ser y entonces estos casos aunque sean muy antiguos nos van a decir si en esas zonas ya se expandió la mancha urbana ya se puso alguna minera o algún otro tipo de actividad económica y entonces corren peligro. Entonces, bueno en específico los mapas de inventario puntuales pues van a requerir coordenadas geográficas ya sea UTM o algún otro tipo de proyección pero pues van a requerir que esté señalados dentro del mapa como se ve en el ejemplo van a contener ya un poco de información sobre la susceptibilidad si ya estuvo intervenido si es un deslizamiento antiguo etcétera dónde se obtuvo esa información como ya lo hemos mencionado toda la mañana es necesario decir si yo lo tomé en campo si durante alguna comisión si durante alguna visita si me lo mandó alguna universidad o lo comé de algún artículo aquí es importante decir de dónde ¿no? a las personas que hicieron ese trabajo a la fuente desde donde estoy tomando la información siempre dar crédito y lo que también comentábamos descripciones y notas si ya lleno todas mis columnas quizá lo más rápido posible incluso para generar un filtro hay que dejar un espacio de descripción y notas donde allí se va a poner todo lo demás que yo quiera guardar sobre ese proceso o sobre ese fenómeno eso es muy importante que aquí a lo mejor ya no consideré que no era una calle que era una esquina entonces aquí se pone en la esquina de tal y tal que es una casa en específico rosa porque tiene tantas plantas ah bueno eso se pone aquí este es un ejemplo de mapa inventario como pueden ver es bueno el área la carretera el inventario dice que fue los puntitos blancos son de Inegi hay uno de Sismicidad que son los azules y aquí vienen otros más y se pone de dónde fueron obtenidos y algunos otros casos por detonante hidrometeorológico y entonces así más o menos es como se debería ver sus mapas inventarios puntuales este otro mapa es de un proyecto que hicimos en Senapreda en 2018 donde se valida la susceptibilidad del estado de Guanajuato y con ayuda de protección civil de Guanajuato obtuvimos estos puntos y como pueden ver pues sobre todo en las zonas serranas pues se corroboran ¿no? que son las zonas con más alta susceptibilidad sin embargo aquí también quiero que se percaten de algo hay puntos que caen en zonas verdes esto ¿qué quiere decir? que muy probablemente ahí ya hubo una modificación antrópica y entonces que yo tenga estos puntos me va a ayudar a corroborar que sea así o de plano decir no aquí a lo mejor no debería ser verde debería ser amarillo ya ¿me explico? o sea los mapas inventarios nos van a ayudar también a determinar si nuestros mapas de susceptibilidad y nuestros mapas de peligros están bien hechos por eso son tan importantes una pregunta de Roberto ¿en el mapa inventario no se toman en cuenta también los tipos de vulnerabilidades? sí por supuesto el inventario en el inventario podemos contener todo desde susceptibilidad peligro vulnerabilidad incluso cantidad de población por en donde se haya presentado ese deslizamiento el inventario o el archivo de inventario te permite guardar toda la información que tú seas capaz de tener o vaciar cosa diferente a la hora de construir los mapas ¿de acuerdo? no es lo mismo los tipos de vulnerabilidad se van a considerar cuando se esté analizando o caracterizando la vulnerabilidad de esa zona o de ese sitio de estudio ahorita estamos todavía recopilando toda esa información para empezar a generar los mapas pero sí el formato o el documento puede contener esa información los mapas zonales o los mapas inventarios por zona son a mayor escala recogen los rasgos característicos de los movimientos es decir recogen más a precisión cómo se va a comportar ese deslizamiento o cómo se va a comportar ese flujo si recordaron ayer yo les decía los flujos corren a gran velocidad y distancia y como están altamente saturados lo que va a hacer es casi casi correr como si fuera un chorro de agua o un río o parecido a una corriente y entonces conforme se va a ir desplazando pues va a ir afectando diferentes secciones de esa ladera incluso la ladera abajo pues va a hacer este abanico que les decía yo ayer e inundar las zonas bajas entonces estos mapas zonales nos van a ayudar a determinar todos esos pedacitos o todas esas zonas para entonces decir la zona de más alto de más alta susceptibilidad va a ser la zona media y la zona baja o si es que arriba tengo otro tipo de roca u otro tipo de suelo y entonces puedo determinar se va a comportar en la parte alta de esta manera en la parte media de esta otra y en la parte baja cada sección va a tener un color y entonces en mi mapa inventario yo puedo empezar a determinar eso en que sección de mi ladera se va a ir comportando de que manera o a que velocidad puede ir de acuerdo a la fundiente que el grado de actividad que va a tener ese deslizamiento o ese flujo recuerden que también no siempre vamos a tener como el ejemplo del libro o sea perfectamente se ve que es un caído de roca perfectamente se ve que es un flujo puede ser un movimiento complejo y entonces empezar como un deslizamiento y acabar como un flujo que es un caso típico fue la pintada o al revés empezar a lo mejor como un caído y de momento queda el suelo expuesto y también el suelo se va entonces es importante empezar a considerar que la información tiene que ser súper detallada y todos estos elementos tienen que estar incorporados en este inventario en específico los mapas de zona pues tienen información topográfica geomorfológica por lo que les acabo de explicar es una distribución espacial no es puntual espacial como la pueden ver aquí en este mapa también sería importante si ya vamos a determinar por zonas qué edad tiene esto obviamente solo se puede realizar mediante campo hay que hacer bastante trabajo de campo hay que hacer una revisión exhaustiva de la geología de algunas investigaciones de esa zona para ir determinando si es que ya es una zona antigua de deslizamientos o cuando fue o cuando se presentó el último movimiento o la última inestabilidad este es otro mapa como pueden ver es una zona de una zona en específico y entonces ya tiene más detalle esto también va a ser importante de acuerdo a quien se le va a presentar la información si yo solo quiero corroborar que mi mapa de susceptibilidad o de peligro están recabando la información correctamente quizá se necesita otro tipo de escalas y solo ver un municipio o solo ver un estado si lo que yo quiero es decirle a la gente donde en específico no se debe refugiar si es que llueve entonces este tipo de mapas van a funcionar este es otro ejemplo de mapa zonal o mapa inventario por zona y como pueden ver en la en la psicología pues se describe muy bien que es lo que tenemos en la psicología dicen que hay una zona de influencia caídos hay una zona de influencia flujos flujos de barro que generalmente esas zonas van a irse encauzando sobre viejos cauces o sonar repetitivo o van a ir a encontrar como van saturados tienden a comportarse mucho como el agua o como los escurrimientos entonces siempre van a encontrar o se van a encauzar hacia los caminos ya establecidos luego bueno ya que les decía yo tenemos toda esta información este es un extracto del inventario que tenemos de los casos en la subdirección hasta el 2017 en este caso como podrán ver pues sí la zona con mayor concentración de inestabilidad de heladeras pues se da en el centro del país siapas por supuesto y entonces esto también me ayuda a corroborar dónde es que tengo más casos dónde es que tengo que concentrar a lo mejor más atención sobre qué tipos de amenazas o qué tipos de detonantes voy a tener y pues se define la influencia de los factores condicionantes y los factores detonantes y como les mencionaba es esencial para la corroboración de nuestros mapas de susceptibilidad o sea los factores condicionantes y los mapas de peligro o sea nuestros umbrales y para determinar entonces los mapas de riesgo entonces bueno hasta aquí no tenemos ninguna otra duda pero les voy a dar un ejemplo de si no tomáramos el formato que les vamos a compartir ya la última versión para que ustedes lo puedan llenar que digamos que van a tener algún servicio social o que en el municipio quieren tener esta pues ser un poco autodidactos a veces también funciona porque te vas dando cuenta de qué cosas o qué elementos necesitas incorporar a tus inventarios pues digamos que vamos a empezar de cero y quiero empezar a obtener información o ya tengo ciertos puntos y entonces bueno los empiezo a vaciar y me doy cuenta que lo que yo tengo son coordenadas geográficas o al revés tengo UTM y entonces ok no tengo una formación digamos técnica o no soy geógrafo o alguna otra formación que maneje este tipo de datos yo les recomiendo que guarden esta liga de Inegi es un convertidor o se llama transformación de coordenadas aquí ustedes van a poder seleccionar qué tipo de coordenadas quieren porque acuérdense que los sistemas de información geográfica si mi tabla de atributos o mi Excel no está bien hecho no tiene las coordenadas como debe ser no va a guardar los puntos entonces aquí yo puedo decir o seleccionar cuáles a cuáles coordenadas me interesa cambiar si me interesa notación decimal si me interesa hexafesimal si las quiero cambiar a cónica conforme de Lambert si las quiero cambiar a UTM este convertidor guárdenlo porque les puede salvar incluso cosas de trabajo cualquier cosa que necesiten con coordenadas esta es la mejor herramienta para convertir entonces bueno ya me di cuenta que quizá las geográficas no son la mejor opción y lo quiero convertir a UTM entonces conforme yo vaya aquí poniendo mis coordenadas hacia abajo se despliega la ventana y entonces me va a entregar las ITR 92 o cualquier otro tipo de coordenadas y yo ya puedo pasar esa información a mi base de datos otra cosa que también les quiero compartir si es que mayormente sé que a veces usamos ArcGIS cuando tenemos la licencia y si no es un poco parecido también en FUGIS cuando yo ya tengo mi Excel y lo quiero ya pasar o lo quiero ya ver en el sistema de información lo que hay que hacer es en este caso aquí en la crucecita agregar información sí agregar la información abrimos nuestro Excel y nos va a desplegar la hoja o las hojas que tengamos en ese documento una vez que lo seleccionamos nos lo va a abrir en la plataforma y en este caso botón derecho y nos vamos al display XY es decir nuestras coordenadas XY aquí se va a desplegar la ventana donde nosotros podemos definir qué coordenadas queremos utilizar recuerden que en el Excel tiene que estar muy claro cuál es longitud cuál es latitud cuál es X o cuál es Y y entonces esto va a facilitarle al programa escoger las coordenadas en dado caso que además de las coordenadas yo tenga la latitud o de ese punto que lo haya tomado con algún GTS o que lo haya tomado con algún dispositivo mientras hace el trabajo de campo también se puede incorporar a la base de datos y por supuesto si la clasificamos correctamente también la podemos seleccionar a la hora de estar generando nuestra capa de puntos recuerden que aquí es muy importante no importa el sistema que estén usando definir la proyección geográfica porque si yo no le defino me la va a poner en China me la va a poner en África y entonces a la hora de querer yo juntar con otras capas no lo voy a poder ver es importante aquí definir cuál va a ser nuestra proyección en este caso en editar podemos seleccionar ya sea la UTM por zonas o la ITR de acuerdo a donde estemos trabajando es importante conocer qué proyección es la mejor para seguir realizando este trabajo ¿no? ¿por qué? porque a partir de aquí ya vamos a comenzar a construir los mapas y entonces toda la información a partir de ahorita va a tener que tener esa misma proyección porque si no entonces al rato que quieran juntar va a ser un caladero de cosas se los digo por experiencia siempre guarden todos sus archivos en un solo sitio y en la misma proyección con las mismas ordenadas eso les va a facilitar y les va a reducir horas inmensas de palacha y de trabajo ah bueno lo que les decía de la producción posteriormente ya se me van a desplegar de manera de capa de puntos como pueden ver este es un ejemplo de colima y entonces para yo estar para yo seguir viendo mi tabla de atributos ya dentro del arx yo puedo darle en tabla de atributos en open attribute table y entonces ya me va a desplegar esta tabla de atributos en este caso como lo vimos en el ejemplo del excel tengo las coordenadas geográficas y las coordenadas sub-tm acuérdense que también dentro de las plataformas o dentro de los sistemas de información podemos editar las tablas de atributos y estos igualmente se guardan para abrir en excel estas tablas de atributos acuérdense que es el archivo dbf ese archivo donde tengan guardadas sus capas lo pueden jalar hacia excel y se va a desplegar ya como una tabla excel eso también es posible y entonces bueno hacia aquí también podríamos editar cambiar el color cambiar el punto que ah no me equivoqué este punto ya era de otro estado entonces desde aquí también se puede editar este es el ejemplo de la tabla de inventario que nosotros tenemos en la subdirección lo que quiero que noten aquí es que bueno para nosotros es muy importante saber de qué estado es como verán pues no tenemos todas las coordenadas porque obviamente muchos de los de los casos a veces los obtenemos de noticias o las obtenemos de algún otro tipo de fuente de información y a veces pues no traen esa ese dato ¿no? pero aquí como comentábamos pueden ustedes si es que tienen alguien que ya sabe manejar google o que sabe manejar maps o algún otro tipo de herramienta de localización a veces si las calles están muy precisas o es una esquina entonces es fácil que podamos identificar las calles en internet y entonces en el google ponemos ahí el punto y de esa manera pues nos hicimos ya de una coordinada más precisa o de un punto un poco más cercano a donde ocurrió el deslizamiento nosotros también tenemos pues bueno qué tipo de fenómenos se fue antrópico se fue hidráulico se fue una fuga de agua ¿no? hidráulico finalmente o si se combinó con una fuga y luego llovió o si solo es algún frente frío ¿no? en este caso el huracán OLAB es importante determinar de dónde vino ¿por qué? porque de esta manera también yo puedo filtrar y decir tanto si están corroborados tanto son noticia y de estos pues 50 no estoy segura ¿no? ¿por qué? pues porque no tenía una coordenada no venía una fotografía quizás no he ido a esa zona ¿no? entonces no podría yo decir que esta información pide digna es una base de datos pero hay que corroborar en el momento que se pueda de la manera que se pueda ¿no? ya sea con otra noticia ya sea yendo al sitio ya sea haciendo alguna llamada al municipio hay que corroborar esta información siempre para nosotros también a veces es más sencillo determinar la zona afectada ¿no? entonces aquí solo tenemos zonas urbanas carreteras caminos porque para el país las carreteras y los caminos siempre son los más golpeados con un fenómeno de inestabilidad entonces de esta manera también podemos hacer un filtrado y un conteo de cuántos caminos por año cuántos caminos por mes ¿no? esto para nosotros es importante y lo que les decía los daños si hubo víctimas cuántas víctimas si hubo decesos cuántos decesos si hubo una calle si hubo una casa si hubo una escuela eso es muy importante también entonces bueno les decía en el Excel lo que podemos hacer es en datos realizar la selección o el filtrado de información y entonces de esta manera pues ya es muchísimo más sencillo poder realizar una una gráfica de barras o una gráfica de pastel o determinar cuántos casos por mes cuántos casos en los primeros 5 o en los primeros 10 días y entonces ya yo podría decirles de esta manera en este caso está a nivel nacional pero supongamos que es un estado ¿no? o Puebla y entonces yo diría ah bueno pues el caso de Pará de Xitlán pues es el primer municipio en tener estos este tipo de fenómenos ¿no? esto ayuda sobre todo para entonces empezar a distribuir recursos empezar a determinar dónde tengo que poner más atención a las amenazas dónde tengo que poner más atención a la susceptibilidad también pues para determinar qué infraestructura es la más afectada ¿no? como les decía en el caso del país pues el 61% de los casos ocurren en caminos y carreteras 21% en zonas urbanas donde ya les había dicho ya hay una modificación hay una intervención 13% en zonas rurales o de cultivo áreas naturales áreas que a lo mejor suprieran algún incendio vías férreas también tenemos casos porque pues obviamente van o atraviesan complejos montañosos y entonces pues bueno se presentan los derrumbos ¿no? algún otro tipo de fenómenos ya sea este aquí generalmente a veces son o construcciones o cortes no de tipo carretero sino ya para alguna infraestructura en específico y bueno si es que afectó alguna telecomunicación o conducción pues solo el 1% si es muy importante ya sé que sonamos como disco rayado pero si es muy importante que cada vez que ustedes generen un atlas tengan presente esto como primer paso porque si no los siguientes pasos se vuelven inciertos ¿no? porque entonces ni ustedes ni nosotros tenemos la manera de corroborar que si están ocurriendo esos casos ¿no? o que si el mapa de peligro está marcando las zonas de peligro ¿no? o que si efectivamente afectó tanta población o sea los inventarios tanto como bases de datos como mapa son fundamentales para empezar a generar los mapas de susceptibilidad de peligro y finalmente tener un mapa de riesgos estos son los que nos van a corroborar que estamos haciendo un buen trabajo y pues bueno nos vemos el día de mañana que estén muy bien cuídense mucho chau 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 Gracias por ver el video.